Siganme. Tienen que ver algo especial. ¡Presencia en la gloriosa belleza de México! Todo el mundo está hecho de historias, y todas esas historias están aquí, en el Libro de la Dünya. Aunque duden de algunas de estas historias, hay una cosa de la que estamos seguros. México es el centro del universo. Y hace mucho tiempo, ocurrió la historia más grandiosa en el Día de los Muertos. ¡Churros! ¡Churros! ¡Churros glaseados! Un día cuando los espíritus visitan nuestro mundo, y puede suceder cualquier cosa. Ay, mira eso. Dos mejores amigos. Ah, enamorados de la misma chica. Dicen que lee libros. O sea, por diversión. El guerrero. Ustedes dos se están portando como tontos. Espera, también yo. Caíste con una bien brava, ¿eh? ¿Por qué no hacemos una apuesta? Yo apuesto a que María se casará con Joaquín. Muy bien. Por las reglas ancestrales. La apuesta está hecha. Ay, Manolo. Es tan hermoso. Voy a perder la apuesta. Arreglame esto rápido, viejo amigo. Tal vez no sea el héroe del pueblo, María. Pero te juro, con todo mi corazón, que jamás dejaré de amarte. ¡Serpientes! ¡Manolo! ¿Dónde estoy? Bienvenido a la tierra de los recordados. No intentes asimilar todo a la vez. Esto es increíble. Fiestas épicas todos los días. Y todos los churros que quiero. Mi señora. Por favor, ayúdeme a reunirme con el amor de mi vida. Si llevas a cabo estas tareas, verás a María de nuevo. ¡Estoy alérgico a morir! Sobre todo en la cara. El libro de la vida.